Muy buenos días a todos, bienvenidos, mi nombre es Gerson David Cruz y el nombre es Software Shop, empresa líder en el mercado latinoamericano, proveedora de soluciones de software especializado técnico y científico. Les damos el día de hoy la bienvenida a la presentación, diseño y cálculo de líneas de transmisión y redes de distribución aplicando DLTCAT 2018 y DirectCAT 2018. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Walter Sánchez, es el gerente general de ABS Ingenieros, desarrollador del software DLTCAT, DirectCAT, DIMSELT, exponente internacional en cursos de diseño de líneas de transmisión, ha sido el encargado de desarrollar cursos y ponencias en la mayoría de países latinoamericanos en cuanto a esta temática, especialista en diseño de líneas de transmisión con más de 15 años de experiencia, desarrollando proyectos en líneas de transmisión en Perú y en otros países en Latinoamérica. Así es que le damos la bienvenida al ingeniero Walter Sánchez, le damos la bienvenida a todos ustedes. No nos resta más sino saludar al ingeniero Walter Sánchez. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días Gerson, buenos días a todos. Mi nombre es Walter Sánchez y estoy en esta ocasión aquí en Bogotá y precisamente desarrollando actividades tecnológicas y aquí en coordinación con software Shopify con Gerson vamos a desarrollar esta temática relacionada al diseño de líneas de transmisión y redes de distribución. Para empezar quisiera hacerles un pequeño comentario acerca de AVEs Ingenieros que es el desarrollar de estas tecnologías de software. Nosotros en América Latina somos pioneros en y líderes en desarrollo de tecnología de software para ingeniería eléctrica, básicamente para automatización de la fase de diseño y cálculos de ingeniería en desarrollo de proyectos de este tipo. El objetivo de estas herramientas principalmente son reducir el tiempo de diseño, optimizar los costos de los proyectos de ingeniería y finalmente incrementar la calidad de los resultados comparado con métodos manuales o métodos tradicionales. Las principales herramientas que son conocidas ampliamente en América Latina y en varios países del mundo son el primero, el DLTCAT, Diseño de Líneas de Transmisión, ese es el nombre, que está orientado básicamente a desarrollar proyectos de líneas de transmisión en general. Pueden ser distribución, subtransmisión o transmisión, pero todo lo que tiene que ver con líneas de transporte de energía aérea. Esta segunda herramienta se denomina DirectCAT por sus siglas Diseño de Redes Eléctricas de Distribución en el entorno CAD. Esta herramienta más bien está orientado a desarrollar proyectos de redes de baja y media tensión que se diseñan sobre un plano catastral o un plano de lotización, donde los cálculos principalmente son cálculos eléctricos y el diseño detallado del recorrido de los circuitos de las redes de baja y media tensión, que pueden ser aplicados en cualquier país. Esta tercera herramienta se denomina DIMCEL, es un software de análisis de distancias mínimas de seguridad en líneas de transmisión existentes. Específicamente cuando ya una línea está instalada y en el tiempo ha sufrido deformaciones mecánicas y también puede ser que en el tiempo la faja de servidumbre haya sido invadida. Entonces, hay normas, hay reglamentos que establecen que debemos verificar el cumplimiento de las instancias de seguridad a las construcciones laterales en la línea existente, para lo cual hay que partir de la condición actual. Entonces, este software permite calcular la tensión actual del cable, de cada cable de la línea, partiendo de mediciones en campo, mediante las relaciones matemáticas, y luego hacer las simulaciones del desplazamiento del conductor por viento o por máxima temperatura, de tal manera que se pueda verificar que se cumplan las distancias de seguridad a las construcciones laterales o que se encuentren debajo de la línea. Básicamente son las tres herramientas más conocidas en toda América Latina. Cualquiera de estas herramientas están orientadas, como les decía al principio, para desarrollar proyectos de líneas de transmisión, redes eléctricas de distribución, ya sea en la fase constructiva, en la fase de preparatividad o para las líneas existentes. Entonces, actualmente el espectro de usuarios a nivel mundial de estas herramientas se pueden agrupar en este grupo, empresas profesionales del sector eléctrico, empresas mineras, entidades gubernamentales, empresas de construcción, consultores, empresas de distribución o transmisión eléctrica, empresas petroleras, y hay un rubro muy importante que son las universidades del sector de educación, que es básicamente para darle un soporte complementario práctico de la parte teórica que se suele desarrollar en las universidades en la formación profesional de los estudiantes, sobre todo de los últimos ciclos o de los últimos años de las carreras de ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica, electrotecnia, electromecánica o similares. Actualmente el espectro de aplicación abarca prácticamente toda América, tenemos usuarios en Europa, parte de África, y tenemos, digamos, un común resumen de usuarios de empresas eléctricas casi de todos los países, principales empresas en el sector minero, empresas en el sector de empresas eléctricas, empresas de construcción, empresas de ingeniería, y en el sector de educación, como les comentaba, las principales universidades de distintos países. Ahí al final podemos ver, por ejemplo, universidades de Bolivia, de Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, y Colombia. Todo este trabajo que vamos a exponer en este momento es un resultado de gestión internacional donde hemos visitado cada país para conocer la metodología de trabajo, el método de diseño, las normativas que utilizan, de manera que el software puede implementarse y aplicarse a sus necesidades de acuerdo a su metodología propia. Bueno, este trabajo de implementación de estas tecnologías data desde el año 2000, tenemos 18 años prácticamente de desarrollo continuo e innovación constante, y eso ha meritado recibir varios premios internacionales para BSA Ingenieros, como la empresa innovadora de tecnologías de software para la ingeniería. Este es uno de los últimos premios, los recibimos el año 2017 de la Asociación Bases de Management Awards 2017, entregado en Cartagena de Indias aquí en Colombia. Bueno, eso es en resumen lo que es ABS Ingenieros. Vamos a hablar entonces acerca de las aplicaciones a las que hemos venido. Esta primera presentación fue realizada el año 2017 en el marco del Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, desarrollado en Medellín, Colombia. Cuando hablamos nosotros de redes eléctricas de distribución, podríamos hablar de instalaciones como la que estamos mostrando en las imágenes, no el caso de las imágenes del lado izquierdo, son redes eléctricas de distribución en media tensión, modelo de fase independiente, la imagen de la derecha son redes de media tensión y de sistemas de modelo compacto, donde además podemos apreciar que en la fase inferior están los circuitos de baja tensión y en las mismas instalaciones se comparten para colocar las redes de alumbrado público y el equipamiento propio. Ese es un caso típico en todas las instalaciones, casi en todos los países, donde tenemos las redes de media tensión en la parte superior, las redes de baja tensión en la parte inferior y en las mismas instalaciones se comparten y tenemos las luminarias, los equipos de transformación, los equipos de protección. Entonces, cuando hacemos diseño, tenemos que tener la posibilidad de poder hacer precisamente este esquema de compartir las instalaciones de baja, media, tensión y todos los accesorios de las redes. Nuestras redes pueden ser, como les decía, en fase independiente, sobre todo en lo que es media tensión y la baja tensión puede ser en conectores autoportantes o autosoportados o podrían ser también fases independientes o modelos compactos. Eso depende mucho de las normas técnicas y los procedimientos típicos de desarrollo de cada país. parte de las imágenes que continúan de las gestiones que hemos ido desarrollando para conocer precisamente las realidades de cada país. En función a esta experiencia de reconocimiento, de trabajo, de ingeniería en distintos países, podemos presentar este pequeño resumen sobre las condiciones actuales que suceden casi en la mayoría de países de América. Cuando hablamos del aspecto de diseño y cálculos de las redes de distribución, actualmente casi en todos los países el diseño se sigue desarrollando sobre un plano de AutoCAD, sobre un plano catastral y sobre ese plano se desarrollan los diseños de los circuitos, o sea, el dibujo del recorrido de los circuitos, la ubicación de los tipos de estructuras, las nomenclaturas, los nombres de conductores, la numeración y todo el detalle de elementos que implica el diseño de una red de distribución. Entonces, prácticamente se dibuja todo en un AutoCAD de manera manual. De repente, automatizando un poco con macros, pero sigue siendo en el fondo diseño y dibujo basado en AutoCAD. Y luego, para hacer el cálculo, porque necesitamos verificar, por ejemplo, las corrientes en fase, las caídas de tensión en los nodos finales o en los nodos intermedios, entonces, para hacer ese cálculo, el dibujo previo desarrollado se transcribe a una hoja de cálculo Excel, donde aplicando fórmulas simples desde cálculo de corrientes para sistemas balanceados, se calculan las corrientes y en eso se hace el cálculo de caída de tensión. Entonces, es un método aproximado, porque en la realidad los sistemas no siempre son balanceados, pueden ser desbalanceados, por lo general son desbalanceados. Si queremos hacer cálculos de estructuras o cálculos de conductores desde el punto de vista mecánico, generalmente también se aplican hojas de cálculo Excel y se utilizan ecuaciones aproximadas. Para el cálculo de conductores se usa mucho la ecuación de la parábola como un método de aproximado para calcular la tensión horizontal en los conductores y con esas tensiones hacer el cálculo de las cargas mecánicas sobre las estructuras. Entonces, sigue siendo todo un trabajo independiente en herramientas distintas. Finalmente, si queremos determinar la cantidad de materiales de nuestro proyecto, digamos cantidad de postes, cantidad de conductores por tipo, lo que se hace es imprimir el plano originalmente diseñado o dibujado en AutoCAD y de ese plano se hace un conteo manual, elemento por elemento, y se va obteniendo la cantidad de materiales por tipo. Entonces, todo este grupo de actividades implica mucho tiempo, bastante esfuerzo y es un trabajo bastante tedioso que se sigue desarrollando. La idea es reemplazar todos esos procesos mediante un método de uso de software automatizado y eso es precisamente lo que hace el DirectCAD, el software al que vamos a hacer referencia. Adicionalmente a la metodología propia de trabajo manual y cálculo, hay que tener en cuenta que cada país tiene distintos modelos de trabajo. Entonces, hay normativas, normas técnicas que van variando de un país a otro, donde fundamentalmente podemos apreciar la diferencia de niveles de tensión. Muchos países trabajan en sistemas trifásicos en las redes de distribución, por ejemplo, 380-220 o 400 voltios 230. Otros países trabajan en redes monofásicas tipo 440-220, 240-120. Entonces, esas son las distintas modalidades de trabajo que dependen de las normas técnicas de cada país. Además, los materiales que se usan también varían. En muchos países se usan postes de concreto o postes de hormigón sección circular o postes de concreto o hormigón sección rectangular. En otros lugares usamos postes de madera. Entonces, eso va variando de acuerdo a las normas técnicas. La simbología gráfica para los elementos de diseño en los planos que presentamos también es distinto. Muchos, por ejemplo, usamos un símbolo gráfico que es una circunferencia vacía para indicar que es un poste de hormigón. Pero ese mismo poste de hormigón, esa misma figura para otros países puede significar un poste de pino o un poste de madera o un poste de fibra. Entonces, las normativas de cada país definen precisamente esa simbología gráfica. Las configuraciones de las redes de distribución también son distintas. Muchos son predominantemente en baja tensión, otros son predominantemente en media tensión. Entonces, los países que tienen redes eléctricas de distribución predominantemente en media tensión son básicamente los que usan el modelo americano, que principalmente son países desde Ecuador y Colombia hacia el norte. Y los países que se encuentran hacia el sur utilizan mucho lo que es el modelo europeo, donde los circuitos son predominantemente en baja tensión. Entonces, estamos hablando de Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina principalmente. Entonces, ese es el espectro resumen de lo que tenemos como diferencias normativas en distintos países. Esta imagen es un resumen de algunas normas técnicas que existen en distintos países de América. De hecho, en cada país puede existir más de una norma porque hay empresas eléctricas que tienen su propia normativa y hay normativas generales en cada país. Por ejemplo, si hablamos de Colombia, tenemos normas técnicas de Codensa, de Eléctrica Aribe, en el Tolima y así de otras empresas eléctricas. En el caso de Ecuador, el MER, que es la norma técnica implementada por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, es de aplicación nacional para todas las empresas eléctricas. En el Perú, la norma de GER está orientada principalmente a electrificación rural. Para proyectos de electrificación en zonas urbanas, cada empresa eléctrica, a su vez, tiene sus propias normas técnicas. Y eso sucede en muchos países. Esto es un cuadro resumen de lo que estamos hablando sobre los niveles de tensión, como ejemplo, en distintos países, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. No solo para dar referencia. Por ejemplo, en Perú, en baja tensión, en el sistema urbano, se usa sistemas trifásicos de nivel de tensión 380 fase-fase y 220 fase-neutro. Y también sistemas monofásicos, 440 fase-fase y 220 fase-neutro. En el caso de Ecuador, el sistema es más bien monofásico a nivel nacional, tanto urbano como rural. 240 voltios fase-fase y 120 voltios fase-neutro. En el caso de Bolivia, el sistema trifásico típico es 400 voltios, 231 fase-neutro y así sucesivamente. Entonces, ese es un espectro de diferencias de niveles de tensión, tanto en baja y media tensión, de distintos países. Y eso, a su vez, determina, o mejor dicho, eso está determinado, entonces, por el equipamiento que vamos a usar. Entonces, en las bases de datos que tenemos que trabajar, tenemos que tener la lista de transformadores que se utilizan en distintos países, donde ya está definido los niveles de tensión de baja y media tensión. Y así es como se pueden trabajar con las normas técnicas de cada país. Ya en la fase de diseño, para hacer ya la parte de distribución de circuitos, necesitamos primero el plano catastral o el plano de lotización. Y sobre este plano de lotización es que vamos a hacer el dibujo de los recorridos de los circuitos y todos los elementos que implican la red eléctrica de nuestro proyecto. Entonces, este es un primer caso donde tenemos una localidad o una ciudad con una densidad urbana regular, donde es necesario saber la distancia o la dimensión de cada lote o de cada casa. Entonces, previamente, en ese caso, hay que dibujar en AutoCAD y luego, en formato de XF, se carga el software y sobre eso se hace el diseño. Un segundo caso que sucede en todos los países es cuando tenemos un proyecto en zonas rurales. Las zonas rurales tienen la característica de que las cargas o los lotes están distanciados o dispersos, cada uno a 100, 50, 200 metros. Entonces, cada carga puede ser un grupo de casas, pero para efectos de diseño nos interesa básicamente el punto donde está ubicado cada casa, una coordenada. Entonces, para estos casos nos basta hacer un levantamiento topográfico con un equipo de topografía que podría ser un GPS diferencial o una estación total, que nos entrega los datos en coordenadas X, Y, Z, lo descargamos a un archivo Excel y directamente desde el archivo Excel cargamos al software y el software ya automáticamente dibuja las ubicaciones de las cargas y sobre ese dibujo empezamos a hacer nuestro diseño de las redes eléctricas. Entonces, básicamente son dos formas de ingreso de datos de la utilización. Zonas urbanas con alta densidad, donde necesitamos un dibujo detallado del plano y zonas rurales donde no es necesario tener un dibujo previo. Básicamente necesitamos las coordenadas de los puntos donde se encuentran las cargas y los cargamos desde un archivo Excel directamente al software. Otra información que es importante para el diseño son los elementos propios del proyecto. Estamos hablando aquí de las estructuras. Las estructuras pueden tener distintas geometrías y pueden ser de distintos materiales, concreto, hormigón, madera, metal, postes de fibra o torres de celosía o postes de metal, partes metálicas. Todo esto se almacena en una base de datos que incluye el software y se puede almacenar una base de datos para cada norma técnica con su propia simbología y con todos los detalles de la geometría de la estructura. Este primer caso es una estructura en modelo compacto. Este segundo caso, por ejemplo, es una geometría en modelo de fases independientes y así los modelos de las geometrías son distintas y están basados principalmente en las normas técnicas de cada país o de cada empresa eléctrica. Otros datos que son importantes tener son las bases de datos de los soportes o los postes. Aquí la diferencia en el uso radica principalmente en la nomenclatura que se usa para definir el tipo de soporte y la simbología gráfica que se usa para graficar esos elementos. Entonces, existe una librería muy amplia de simbología gráfica de tal manera que cuando creamos la base de datos cada elemento está relacionado ya con la simbología gráfica de acuerdo a la norma técnica de cada país o de la empresa eléctrica que trabajamos. En soportes lo mismo sucede en el tema de los transformadores. Los conductores son otros elementos importantes para nuestro diseño. Los conductores igual en el sistema, en los sistemas de redes pueden ser utilizados en modelos de fase independiente, modelo compacto o el modelo preensamblado que llamamos o el modelo autoportante. Normalmente, de acuerdo a la configuración de los conductores, ya se puede tener el parámetro, o sea, la reactancia de la configuración y la resistencia de la configuración depende del dato del fabricante y de la temperatura de diseño. Entonces, es importante conocer eso. Todos estos datos que estamos hablando de estructuras, soportes, transformadores, conductores y todos los demás elementos de las redes se almacenan en unas bases de datos que a su vez están agrupados por configuraciones. Entonces, podemos generar una configuración para la norma, por ejemplo, CEMAR, una configuración para Electricaribe, una configuración para la norma MER y así sucesivamente. De tal modo que el usuario, cuando empieza su proyecto, solo carga la configuración que le corresponde y automáticamente el software vuelca todos los elementos de las bases de datos relacionadas a esta configuración y empieza a trabajar con los elementos que le corresponden según su normativa de su propio país o su empresa eléctrica. En la parte de cálculos, en lo que se refiere a redes de distribución y ya sea baja o media tensión, principalmente el cálculo que se desarrolla son cálculos eléctricos o de caída de tensión. Entonces, tenemos esta carga en la parte final que es el punto 2 y lo que tenemos que es garantizar de que la caída de tensión en este nodo no supere los límites permisibles o los límites permitidos por las normas técnicas que normalmente son 5% casi en todos los países. Y para hacer este cálculo necesitamos conocer precisamente la impedancia de línea, R más JX. Entonces, el X depende de la configuración de los conductores y R, que es la resistencia, depende de la temperatura de diseño. La temperatura de diseño puede variar para una misma configuración de conductores porque va a depender de la temperatura de diseño de cada lugar y eso puede estar normado de repente por la empresa eléctrica o por las normas técnicas de cada país. Normalmente, los valores típicos de temperatura de diseño oscilan entre 40, 50 o 60 grados. Entonces, según ese valor, se tiene que recalcular la temperatura en la resistencia final y para esa resistencia final tendremos la reactancia o la impedancia de línea y para esa impedancia de línea vamos a tener este factor K que es el factor de caída de tensión que vamos a aplicar para los cálculos. Finalmente, el cálculo de caída de tensión es bastante simple. K por I por L. K, el factor de caída de tensión que depende de la configuración de los conductores y la corriente de fase y L, la longitud del vano o la línea donde vamos a hacer el cálculo. A eso se resume el cálculo de caída de tensión y eso es lo que se hace paso a paso en el diseño de las redes de distribución. Aquí tenemos entonces los pasos para diseñar. Primero cargamos el plano de lotización en el software desde un archivo de XF previa a la selección de la norma técnica que vamos a aplicar. Sobre ese plano vamos a hacer el diseño de las redes de distribución para lo cual hay que definir algunos parámetros. En lo que es baja tensión es importante definir las calificaciones eléctricas o las demandas de las cargas que vamos a utilizar. En cada proyecto podrían haber incluso varios tipos de cargas. Carga tipo A, B, C generalmente en las ciudades se suelen clasificar grupos de cargas de acuerdo a la demanda típica. Luego los factores de simultaneidad que es importante para el cálculo de la corriente y la máxima demanda real de los transformadores. Los factores de potencia que pueden ser variables de acuerdo a las normas de cada país. En Perú, por ejemplo, solemos utilizar un factor de potencia 1 para las cargas de servicio particular y 0.9 para las cargas de especiales y alumbrado público. Otro detalle que suele diferenciarse de acuerdo a cada país es este tema del modelo de distribución de cargas de alumbrado público. En muchos países las cargas de alumbrado público se alimentan del mismo circuito que las cargas de servicio doméstico. En otros países más bien se desarrolla un circuito independiente exclusivo para el servicio de alumbrado público y otro circuito independiente para el servicio doméstico o para alimentar las cargas de servicio doméstico. Entonces, de acuerdo a eso, los cálculos eléctricos pueden ser de repente en un solo circuito o en dos circuitos. Entonces, es importante definir eso para que el software haga ese tipo de discriminación en la fase de cálculos. Y aquí, en la parte inferior derecha, aparece lo que se denomina los límites de cálculos, límite de caída de tensión, que normalmente es 5% como límite máximo y las pérdidas típicas recomendables generalmente 3% como máximo. Y algunas otras configuraciones que pueden ser importantes para nuestro diseño. Entonces, con esa configuración ya sobre el plano catastral, el trabajo consiste, si es que trabajamos, por ejemplo, en baja tensión, ubicar el transformador primero en un centro de cargas y a partir de ahí hacer un recorrido de los circuitos en todas las ubicaciones de las cargas. Solamente hacemos el recorrido de los circuitos. En realidad, el software le basta definir la ubicación del trafo y los puntos de cambio de dirección de los circuitos. Luego, con una opción automática, el software hace la ubicación automática de las estructuras intermedias para todos los circuitos. Una vez que hace la distribución automática de las estructuras intermedias, en el siguiente paso, hace una distribución automática de las acometidas para todas las cargas. O sea, aquí ya no es necesario colocar el dibujo elemento por elemento de las acometidas en los soportes. El software lo hace de manera automática. Y al asignar las acometidas, también asigna las cargas y las fases a las cuales están conectadas. Y automáticamente calcula las corrientes por fase y determina las caídas de tensión en cola. entonces cuando tenemos problemas de caídas de tensión en cola aparecen estas alarmas que son los circuitos de color rojo. Entonces el color rojo significa que no se está cumpliendo con los límites de caída de tensión establecidos por la norma técnica de cada país o de la norma técnica que estemos aplicando para este proyecto. Y con las alarmas gráficas uno determina fácilmente cuál es el problema y toma una acción. Entonces el software tiene opciones para poder por ejemplo hacer cambio de conductores por tramos de circuitos y automáticamente hace el cambio y recalcula todo el sistema y muestra el nuevo resultado. Tiene opciones para hacer cortes de circuitos y trasladar los circuitos a otro transformador o de repente eventualmente elevar el nivel de tensión o la regulación del transformador aunque es el último normalmente se aplica ya en redes existentes para resolver el problema de caída de tensión. Entonces cuando uno termina de hacer los cambios necesarios ya el esquema que deberíamos tener final es un esquema como el que mostramos en este gráfico donde ya no aparecen alarmas gráficas. O sea, todo ya está ok y eso sería ya un plano terminado y a partir de ahí lo que toca es analizar las planillas de caída de tensión y las listas de materiales y otros elementos propios del proyecto. Este, por ejemplo, es un reporte de caída de tensión en la red de media tensión. Aquí en este reporte en la columna número 5 podemos apreciar el factor K que es el factor de caída de tensión que el software calcula automáticamente para cada modelo de estructura y para cada vano porque en las bases de datos ya están definidos las geometrías y las distancias en fases y eso permite hacer este cálculo automático y así puede reportar la caída de tensión en cola para todos los nodos. En el caso de media tensión las cargas vienen a ser las potencias de los transformadores que se están aplicando en los distintos nodos. Este es otro reporte de caída de tensión para la red de baja tensión. Es similar al caso anterior pero aquí ya estamos hablando de caídas de tensión en baja tensión. En la última columna pueden apreciar algún valor negativo por ejemplo de caída de tensión. Eso significa que las tensiones en esos nodos están encima de la tensión nominal porque las normas nos permiten trabajar más menos sobre la tensión nominal. Por ejemplo más menos 5%. Entonces puedo tener nodos donde tengo la tensión que está sobre la tensión nominal y aquí en el reporte ese valor aparece como un valor negativo. Este es un cuadro de balance de cargas. Entonces aquí en el balance de cargas podemos apreciar en la parte izquierda el resumen de balance de cargas fase por fase y en los que aparecen en el lado derecho en el cuadro superior la lista de principales cargas y en la fase inferior las cargas de servicio doméstico. Entonces cuando uno quiere hacer un ajuste de balance aquí en pantalla puede cambiar las fases para las cargas especiales o cambiar la cantidad de cargas conectadas a las fases en la parte de servicio doméstico y automáticamente ese cambio se refleja en el diseño y se corrige aquí el balance de cargas de tal manera que podemos ajustar al valor más adecuado según los límites que están establecidos en las normas. Generalmente las normas internacionales establecen que el desbalance máximo debe ser 20% para los transformadores y eso lo podemos verificar fácilmente aquí en la parte gráfica. Este es otro reporte donde se calcula las tablas de tendido o tablas de flechado esto ya es la parte mecánica para la colocación de los conductores sobre los postes entonces para la fase constructiva entonces se puede calcular la tabla de tendido para la media tensión y para la baja tensión y para cada conductor del proyecto claro en el programa hay que definir las hipótesis de cálculo mecánico hay una opción para hacer esa definición y con esas definiciones hacer este cálculo que es importante y que es fundamental para la fase constructiva este resumen final es el resumen de los materiales que ya obtenemos del diseño desarrollado entonces todo automático sale el resumen final de la cantidad de geometrías o estructuras por proyecto cantidad de postes cantidad de conductores acometidas por tipo luminarias tensores o retenidas y todos los demás elementos del proyecto y otra salida que también tenemos que resolver de todas maneras es los planos una vez que terminamos el diseño el software tiene la posibilidad de definir los marcos donde se aplican los planos definiendo previamente los formatos de papel puede ser a 0 a 1 a 2 se pueden combinar incluso distintos formatos de papel los marcos amarillos que aparecen acá significan el área que va a estar cubierto por cada plano luego esto se exporta y ya genera un plano dibujo un plano dibujado detallado con todos los detalles necesarios a un archivo de XF que ya se puede visualizar en AutoCAD solo para impresión ya en el plano exportado el software incluye las nomenclaturas los cuadros de cargas las leyendas todos los detalles que normalmente se presentan en un proyecto de este tipo en resumen podemos comentar que comparado con los métodos manuales que actualmente se siguen desarrollando en muchos países el uso de esta herramienta le puede reducir en tiempos más del 80% nosotros hemos hecho pruebas un proyecto que puede desarrollar en 5 días dibujando manualmente y haciendo todos los cálculos que hemos descrito también en hojas de cálculo y todos los detalles con este software lo podemos hacer en 3 o 4 horas o sea estamos hablando de una reducción de tiempo bastante considerable y además que nos da la posibilidad de optimizar los recursos no solo en la fase de ingeniería sino también en el mismo proyecto lo cual implica reducción de costos del proyecto el hecho de que yo pueda optimizar 10 o 20 estructuras menos para mi propio proyecto significa una reducción de costo considerable para la fase constructiva y también para la fase final de traslación de costos a los usuarios entonces es un beneficio bastante significativo muy importante para la ingeniería de redes eléctricas de distribución bueno esto ha sido la parte que corresponde a las redes eléctricas de distribución vamos a pasar rápidamente a la parte de líneas de transmisión que es un tema también que está programado que es un tema muy importante que tiene que ver ya con el transporte de energía eléctrica de un punto hacia otro punto entonces aquí ya estamos hablando de instalar líneas que recorren grandes distancias pueden ser de muy alta potencia pueden ser de potencias medias o potencias más bajas las instalaciones de líneas de transmisión pueden hacerse con estructuras de distintos modelos estos modelos por ejemplo son 220 kilovoltios este de la derecha 500 kilovoltios este más bien es una línea de 220 kilovoltios con doble circuito dos cables de guarda en la parte derecha podemos ver otra instalación que es una línea de subtransmisión 60 kilovoltios hay una línea intermedia que es una línea de distribución típico de distribución de 23 33 kilovoltios en general cualquiera de estos modelos de líneas son líneas que transportan energía que incluso podrían ser líneas en corriente alterna o corriente continua entonces el análisis que se desarrolla en el software de Letticat es el comportamiento principalmente mecánico tanto de los conductores y de las estructuras entonces podrían ser postes de concreto de sección circular postes de sección rectangular postes metálicos tubulares cualquier modelo de estructura cualquier nivel de tensión se desarrolla con esta línea con este proyecto con este software normalmente para efectos prácticos y casi en todos los países se suelen agrupar las líneas de transporte de energía en grupos de líneas de distribución líneas de subtransmisión o líneas de transmisión pero el tratamiento desde el punto de vista de diseño electromecánico es similar para todos entonces todos tienen un comportamiento mecánico similar los conductores los conductores forman unas catenarias y el comportamiento de esas catenarias es dinámico va variando de acuerdo a las condiciones ambientales entonces el análisis que se hace sobre un perfil topográfico por lo tanto necesitamos conocer el recorrido de la línea o la topografía del recorrido de la línea sobre esa topografía se colocan las estructuras y ahí van las catenarias y las catenarias pues tienen un comportamiento dinámico y eso puede implicar que aumentan los esfuerzos aumentan las cargas mecánicas sobre los conductores sobre las estructuras o que las distancias mínimas de seguridad sean no cumplidas o que las cargas transversales sobre las torres no se cumplan y así sucesivamente hay muchos análisis que desarrollar entonces todo ese análisis se desarrolla en un entorno gráfico como el que se muestra en la parte inferior el DLDCAT precisamente desarrolla todas estas evaluaciones en un perfil topográfico entonces para poder hacer nuestro proyecto necesitamos datos de entrada y los datos de entrada puede ser la topografía y los materiales los materiales que vamos a emplear principalmente están basados en las normas técnicas que pueden ser variables en cada país modelos de geometrías modelos de conductores tipos de tensores modelos gráficos entre otros entonces existen bases de datos para cada país para cada material o distintos materiales que también pueden ser creados pueden ser ampliados por el propio usuario la información que necesitamos básicamente se puede agrupar en esos cinco grupos primero la topografía datos del terreno generalmente la información en este caso viene en coordenadas X y Z que podría ser también en coordenadas UTM coordenadas absoluta en BWGS84 pueden ser datos en archivos KML pero igual el KML nos entrega datos que son coordenadas geográficas que se convierten a coordenadas UTM el formato XZ es la vista en perfil topográfico que se calcula a partir de las coordenadas X y Z el segundo grupo de datos son las estructuras o sea las geometrías que puede ser distinto según el nivel de tensión según la normativa según los tipos de materiales los conductores es una tercera información entonces muchos países tienen la tendencia de usar conductores triple AC otros países el ACSR en otros casos se usa la CAR o doble AC entonces las bases de datos de los conductores es muy amplia para poder abarcar toda esa necesidad las condiciones ambientales son datos importantes porque de eso depende el comportamiento mecánico del conductor las condiciones ambientales denominadas también hipótesis normalmente estamos hablando de temperaturas vientos viento máximo mínima temperatura máxima temperatura que es variable desde un lugar hacia otro lugar entonces eso se debe definir de acuerdo a la ubicación del proyecto finalmente los datos típicos de las líneas de transmisión aquí estamos hablando de por ejemplo decir qué nivel de tensión es la línea si es que es simple circuito doble circuito o tres circuitos cuántos cables de guarda si es que lleva fibra óptica entre otros aspectos todo eso se define previo a la distribución de estructuras en el entorno del software entonces cuando empezamos a hacer el trabajo en el proyecto en el DLTCAT necesitamos primero la topografía que puede ser en coordenadas X y Z o coordenadas absolutas en WGS 84 esta data cuando trabajamos en el sistema absoluto puede tener esta característica en una misma línea podría ser que parte de los puntos o parte de la línea se encuentre en una zona de uso o en una zona UTM y la otra parte en otra zona UTM entonces cuando traemos la información del equipo de topografía puede ser que tengamos esta información aquí en la fila 432 vemos que ese punto corresponde al sector 18L y el siguiente punto ya corresponde al sector 19L y notamos que la coordenada este es totalmente distinta a pesar que la distancia entre un punto y otro debe ser algo de 20 o 30 metros eso es lo que sucede cuando trabajamos en coordenada absoluta entonces esta información la tenemos que cargar al software y hay que tener cuidado porque si cargamos la información como si fuera una coordenada cartesiana vamos a tener este problema tenemos un gráfico de una parte de los puntos en un sector y los otros puntos en otro sector bueno el software permite hacer esta corrección automáticamente basta con indicar de que corresponde a un sistema absoluto y automáticamente hace la corrección y muestra el gráfico sobre un mismo plano manteniendo las coordenadas originales según la zona de uso una vez que tenemos la topografía cargada que básicamente son los puntos que viene de la estación total sin necesidad de hacer ninguna depuración se carga toda la data en bruto desde un archivo Excel y el software define el punto de inicio de la línea y automáticamente ubica los vértices o sea los cambios de dirección o los ángulos y con esa definición selecciona los puntos que corresponden al eje de la línea dentro de una franja de error y calcula el perfil topográfico que corresponde a ese recorrido y sobre este perfil topográfico es que se hace la distribución de estructuras y para hacer la distribución de estructuras necesitamos entonces los datos adicionales las estructuras que en este caso pueden ser fases independientes pueden ser torres de celucía pueden ser estructuras en modelos compactos pueden ser estructuras en postes de madera etcétera de acuerdo a la norma técnica de cada país o de cada lugar este por ejemplo es un modelo de postes de distribución modelo tipo H una característica que sucede actualmente en muchos países es que las estructuras pueden tener un punto de engrape en el lado de entrada y otro punto de engrape en el lado de salida entonces las catenares se tienen que graficar en distintos niveles para el mismo punto en la entrada y en la salida y esta versión permite precisamente definir esos dos niveles para cada tipo de estructura entonces en la base de datos ya viene disgregado con ese nivel de detalle el siguiente elemento son los conductores entonces las bases de datos de conductores se definen por tipo de material o por tipo de norma técnica entonces hay una base de datos muy amplia para los conductores que van a ser empleados en el proyecto luego lo que hay que definir es la característica de la línea eso es lo que hablábamos nivel de tensión de acuerdo al nivel de tensión se definen las distancias mínimas de seguridad al terreno y existen unas tablas en el software de tipos de obstáculos y distancias de seguridad por nivel de tensión que están clasificados por cada norma técnica entonces también se puede crear una tabla de obstáculos con distancias de seguridad para cada norma técnica si estamos en Colombia digamos hablamos del retie si estamos en Perú de repente hablamos del código nacional eléctrico suministro 2011 en Ecuador el MER en Bolivia el ANTB y así sucesivamente entonces para cada norma técnica ya existe una lista de niveles de tensión una lista de obstáculos y en cada caso con distancias mínimas de seguridad que a su vez pueden ser corregidos por distintos criterios otro aspecto que hay que destacar para el diseño son las condiciones ambientales o las hipótesis entonces en un mismo proyecto como una línea recorre grandes distancias podemos tener distintas condiciones ambientales por sectores y la ventaja de este programa es que podemos crear sectores de condiciones ambientales dentro del mismo proyecto que pueden ser diferenciados por longitud o por altitud indistintamente entonces para cada sector creamos un grupo de hipótesis un grupo de condiciones ambientales para cada sector tendríamos una tensión de arranque una hipótesis de viento una hipótesis de máxima fecha y así sucesivamente agrupados por sector de manera que podríamos tener más o menos un esquema de este tipo donde tenemos un sector 1 un sector 2 un sector 3 y el software automáticamente va a asignar las hipótesis que corresponden a cada sector según como se haya configurado aquí en el diseño los cálculos fundamentalmente están basados en el cálculo de la catenaria y el software utiliza la ecuación exacta de la catenaria para el cálculo de los conductores la ecuación conocida es y igual c coseno hiperbólico de x sobre c donde c es el parámetro de catenaria entonces en un modelo más o menos y a real en una distribución de estructuras tenemos la estructura 1 y la estructura 2 y una vez que están instaladas esas dos estructuras queda definido el vano horizontal y el desnivel entre los puntos de amar el desnivel h y entonces cuando ya tenemos instalada la estructura en el tiempo lo único que va a variar es la catenaria o el parámetro de catenaria entonces esta catenaria puede subir entonces hay una contracción en los extremos o puede bajar entonces hay una dilatación hay un menor esfuerzo y eso es precisamente lo que tenemos que asignar con el software es el comportamiento de la catenaria para distintos escenarios o distintas hipótesis esta simulación del cambio de condiciones ambientales se denomina cambio de estado y la ecuación que define el cambio de estado es esta de aquí que básicamente es la diferencia de longitudes de conductor o de las catenarias en distintos estados que está basado básicamente en dos términos da la dilatación por efecto térmico y la deformación del conductor por efecto mecánico el primer caso depende del coeficiente de dilatación del material y la variación de temperatura y el segundo caso depende del módulo de elasticidad del material y la variación de esfuerzos sobre el conductor o sobre el material esa es la ecuación de cambio de estado y eso se aplica cada vez que hace una simulación de cambio de estado entonces el software hace una distribución automática coloca las estructuras de manera automática sobre el perfil topográfico que se ha calculado previamente al colocar las estructuras define automáticamente el vano horizontal el desnivel y el desnivel para cada vano resuelve la ecuación de la catenaria para el cálculo de la temperatura máxima calcula la temperatura máxima del conductor aplicando el estándar IEEE 738 calcula la deformación del conductor en el tiempo por efecto creep y por esfuerzos y finalmente muestra la flecha en la condición final después de deformación que es la condición más crítica y en esa condición evalúa las distancias mínimas de seguridad en todos los puntos y en todo el recorrido de la línea entonces en ese recorrido cuando tenemos problemas nos van a mostrar alarmas gráficas por ejemplo esta alarma de catenaria color rojo significa que no se cumple con la distancia mínima de seguridad y hay otros alarmas que aparecen aquí una carretera un poste metálico una línea que cruza entre otros aspectos todos estos elementos gráficos para evaluación de distancias mínimas están definidos en una tabla de obstáculos como decía previamente para cada elemento ya está definida la distancia mínima de seguridad según el nivel de tensión entonces cuando definimos el nivel de tensión de la línea automáticamente el software recupera la distancia mínima que le corresponde para ese nivel de tensión y para el obstáculo que estamos aplicando y así gráficamente el software nos puede mostrar de manera detallada las condiciones de diseño del proyecto las alarmas gráficas si es que no se cumple la distancia mínima las distancias mínimas detalladas para los obstáculos en el recorrido de la línea o cruces aéreos por ejemplo con otras líneas y así sucesivamente todo eso les decía está basado en normas técnicas de cada país estos son cálculos complementarios que se suelen desarrollar en los proyectos sobre todo ya en líneas de transmisión de potencia llamemos 220 500 kilovoltios la evaluación de la coordinación del cable de guarda las tablas de tendido con corrimiento de los conductores por el offset o por efecto de las poleas cálculo de las cargas mecánicas o árbol de cargas lampácite o temperatura máxima del conductor para la potencia de transmisión parámetros eléctricos y otros aspectos propios de líneas de muy alta tensión este reporte es la tabla de tendido que también si se hace en baja tensión pero aquí estamos hablando ya de vanos muy grandes vanos más grandes entonces hay que hacer una tabla de tendido para la hipótesis de tendido o hipótesis de arranque automáticamente el software desarrolla ese cálculo para esa hipótesis pero para un rango de temperaturas variables muy amplio porque no sabemos cuánto va a ser la temperatura en el momento que hagamos el tendido de la línea finalmente los reportes algunos reportes planilla de estructura listas de materiales principales materiales del proyecto de acuerdo al diseño desarrollado cantidad de estructuras postes conductores tensores retenidas puestas a tierra amortiguadores entre otros elementos propios de la línea y otra salida final que de todas maneras tenemos que reportar son los planos entonces los planos son reportados por software también de manera automática a escalas configurables uno puede definir la escala horizontal y vertical de acuerdo a su modelo de trabajo y según es el plano el programa genera un plano y genera esto en un archivo de XF o sea lo podemos exportar a archivos de XF en distintos modelos es un modelo 1 hay otro modelo en formato horizontal perdón en un formato partida donde en la parte inferior va el plano de perfil y en la parte superior la poligonal de la línea con la lista de coordenadas de las estructuras bueno en resumen este software se aplica en estudios de líneas de proyectos nuevos proyectos de factibilidad en construcción de líneas evaluación de líneas existentes renovación de líneas y también en la parte de formación profesional en las universidades como soporte académico a los cursos teóricos que generalmente se desarrollan en todas las universidades en la formación profesional de los ingenieros que van a desarrollar en el ejercicio profesional estas actividades de diseño construcción evaluación de líneas de transmisión o líneas de distribución normalmente en el diseño de líneas de transmisión se combinan varias normas técnicas el software incluye dentro de sus librerías modelos de cálculo y aplicaciones para las normas de distintas bueno las normas técnicas internacionales más conocidas la NESC IEC la BDE el IEEE RUSS y CIGRE y ya en el diseño uno va combinando normalmente en el mismo proyecto uno puede combinar varios mismos normas técnicas inclusive para distintos tipos de aplicaciones una norma para distancias de seguridad otra norma para separación de fases entre conductores de repente otra norma para cálculos de cargas y así de acuerdo a la práctica común de distintos países eso es en resumen lo que les puedo comentar acerca de estas herramientas de diseño de líneas de transmisión y también de redes eléctricas de distribución que optimizan toda la fase de diseño cálculos y reporte de planos y reporte de resultados finales de materiales del diseño en tiempos bastante optimizados muchísimas gracias no sé si tenemos tiempo para algunas consultas ingeniero Walter muchísimas gracias por su exposición en la mañana de hoy es el momento como les indicábamos al inicio de nuestra sesión si tienen dudas o preguntas si quieren realizar el ingeniero Walter Sánchez pueden hacerlo a través de nuestro chat o pueden hacerlo a través de la comunicación de sus micrófonos así es que vamos a dar un espacio para que todas las preguntas que quieran ser formuladas en este momento pues lo puedan hacer y puedan ser respondidas hay una pregunta una primera pregunta ingeniero Walter del ingeniero Richard Torres pregunta en el DLTCAT donde se muestran las cargas reales que soportan donde se muestran las cargas reales que soporta una estructura hay una opción en el programa en un menú que dice cálculo de estructuras hay dos modelos en realidad uno cuando hablamos en líneas de distribución entonces hay un reporte que genera estructura por estructura para la hipótesis que se está usando y le muestra el resultado de la carga transversal la carga vertical y longitudinal para esa estructura y le verifica incluso si está cumpliendo o no con el coeficiente de seguridad y si es que no cumple tiene la opción de poder agregar retenidas transversales si es que se trata de un ángulo y si es que el problema es carga transversal o retenidas longitudinales si es que estamos hablando de cargas longitudinales y finalmente incluyendo el componente de las retenidas le muestra el resultado final de la carga vertical y verifica si el soporte si el poste o soporte está trabajando adecuadamente respecto al límite de compresión otro reporte hay una opción que dice el reporte de cargas de las estructuras es un reporte de cargas transversal vertical y longitudinal en cada punto donde existe un conductor que principalmente se utiliza para el caso de las torres las torres de celosía de líneas de transmisión bueno no tengo aquí el software a la mano para mostrarles pero hay un reporte que muestra la tabla de cargas estructura por estructura para las torres y hay un reporte adicional donde le puede calcular el árbol de cargas que ya es la carga de diseño por familia de torres y hay un reporte muchísimas gracias a mi amigo Henry y los pasen la siguiente aporte y la siguiente pregunta buenas tardes excelente presentación y el software es muy interesante me gustaría saber si entre los reportes que están entre los reportes perdón están las memorias de cálculo que sigue en la edad de cada fórmula usada para determinar los parámetros eléctricos y mecánicos muchas gracias bueno el software como reporte de memoria de cálculo no entrega ese nivel pero entrega el reporte de los cálculos detallados como resultado lo que nosotros hacemos es entregar un cuadro una descripción teórica que es el que estoy mostrando en pantalla sobre los modelos de cálculo que aplica el software entonces normalmente lo que hacemos es adjuntar al informe de ingeniería los modelos de cálculo que desarrolla el software y el reporte final de los resultados perfecto ingeniero muchísimas gracias bueno no sé si de pronto dentro de los participantes en la mañana de hoy tienen alguna otra pregunta o algún comentario que quieran compartir con el ingeniero Walter Sánchez creador de los software que hemos visto en la mañana de hoy ok hay una pregunta acá donde el ingeniero Richard Torres pregunta ¿existe la posibilidad de ingresar deltas en las estructuras? sí en las estructuras sobre todo en la fase constructiva en las torres uno tiene que hacer un levantamiento detallado de la superficie del terreno entonces el eje del perfil de la línea no siempre coincide con la cota de las patas de las torres entonces elemento por elemento torre por terra ya se van definiendo los deltas en el perfil topográfico en el DLTC que puede ser delta positivo o delta negativo y así uno va compensando la distancia mínima de seguridad inclusive de las ménsulas hacia el perfil real del terreno bueno perfecto entonces pues agradecemos al ingeniero Walter por habernos acompañado en la mañana de hoy muy amable por tan excelente charla técnica acerca de esos software y también agradecemos a cada uno de los participantes en la mañana de hoy muchas gracias por su generosidad en tiempo en participación en comentarios y preguntas así es que recuerden consultar nuestra página web www.softwareshop.com donde ustedes podrán encontrar dentro del portafolio de electrónica más información acerca del producto si tienen dudas en cuanto al precio del software o alguna otra duda técnica no duden en escribirnos con mucho gusto estamos a su disposición para ayudarles en lo que así se requiera muy amables a todos por su participación los esperamos para una próxima charla un feliz fin de semana muy amables que estemos bien muchísimas gracias gracias